¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡La sierra del bebé! ¡Tierra caliente, también, con mucho cariño! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Y me ganas de perder mis sonrisa y de beber tu vida ¡Oiga, cariño! No se olvide que chula de amor De poder ir a esa espita y de la luz de tu corazón ¡Oiga, cariño! Si ya, como se está, con mi Dios acá, se la sabe Michoel Tana Guerrero y toda la República que llegue, señor Nos visitan los asistimos bien cabrones, nos regalando a donde sea Y comiendo salsa de nuestro jefe y una salsa bien picante ¡Sale! Gracias a ti, gente. ¡Aplausos!